Antonia, que te mando este vídeo que no puedo venir a tu casa a contarte, pero mira, que el otro día, cuando la Maribel, la vecina de más abajo, paseaba por la calle con su hijo, te escuché como le gritabas. Y quería contarte que es que el hijo de la Maribel, aunque se ve así grande y fuerte y mayor, porque tiene más de 20 años, que tiene autismo, que ya se sabe, que lo tenemos todos muy claro con tanta información, todo el mundo lo sabe. No nos podemos mover de casa, solo para lo más imprescindible y además cumpliendo las normas de seguridad, solo ir a comprar, volver, no acercarte a la gente, no socializar. Pero es que al tener autismo lo que pasa es que hay personas con autismo, no todas, pero algunas de ellas no pueden comprender la situación de estar en casa sin salir. Y eso hace que se angustien mucho, que sientan, ¿sabes? Como así, que te falta el aire. Y claro, nosotros cuando nos encontramos así ya encontramos la manera, ¿no? De hacer pasar un poco la angustia. Pero es que las personas con autismo, como el hijo de la Maribel, no pueden hacer eso. Por eso, puede ser que más de un día veas a Maribel con su hijo, que da un paseo rápido, seguramente por la manzana, y que lo hace, porque ha hablado con ella, que me ha contado que lo hace para que las cosas no vayan a peor a lo largo del día, para que se pueda tranquilizar, que se ve que el chico en general está bien en casa, tiene sus cosas por hacer y está bien, pero hay momentos en los que necesita tomar el aire y él no entiende que no puede salir. Que no te preocupes, Antonia, que el autismo no se pega, el coronavirus sí, pero que lo tiene muy claro, que salen a dar una vuelta y vuelven enseguida en casa, y que aunque parezca que es poco, pues es mucho para su tranquilidad. Así que lo que la Maribel me ha dicho es que a ver si podemos tener un poco de respeto y comprensión. Y a mí me parece normal. Claro que se arriesga a que le pongan una multa, pero, ¿sabes? El policía que da las vueltas por aquí, por el barrio, ya la conoce y ya lo sabe. Y le ha dicho a Maribel que no la va a multar, porque además en el decreto que ha salido ya lo pone, que es como una situación especial, no pone autismo, pero bueno, ya se entiende. Los policías son los primeros que le entienden, así que, Antonia, no la grites, que solo le falta eso.